Amor Ingrato Con la esperanza de ya no quererte Porque tú quisiste burlarte de mí Con nuevos amores tú te andas cayendo Me llega tristeza y me pongo a llorar Pero no hay cuidado que tú hayas perdido Con nuevos amores te vas a quedar Pasó luego el tiempo y una vez me dijo Que qué me pasaba al verme llorar Y del sentimiento en que me acompañaba En aquel momento no pude ni hablar La siguiente tarde que paso volando Me dejó estos versos, me puse a cantar El primero dice me voy y te dejo Muy libre en el mundo que puedas gozar El segundo dice tú no fuiste firme Tus dulces palabras tuvieron mentir Lo que tú pensabas no era verdadero Y lo platicabas pa' hacerme sufrir Pasó luego el tiempo y una vez me dijo Que qué me pasaba al verme llorar Y del sentimiento en que me acompañaba En aquel momento no pude ni hablar